entonces finalmente ya no vamos a hacer la parte de decimales porque yo sé que es muy engorroso y ya sé que saben hacerlo por este momento entonces vamos a agarrar un número sencillo en binario, no sé un 1, 0 1, 1, 1 1, 0, 1, ¿vale? vamos a hacer primero grupos de 4 empezando de derecha a izquierda esto de aquí y este de acá, falta un número le pongo un 0, ¿vale? entonces, me fijo aquí 0, 1, 0, 1 esto, veo mi tabla y esto es un 5 1, 1, 0, 1 esto es una D ¿sale? y así automáticamente tengo un 5D en hexadecimal vamos a agarrar otro número, no sé un F A 4, no sé es un número en hexadecimal ignoro cuál sea en binario ¿sale? vamos a pasarla a binario F roto con espacio para poder yo checar 4 ¿sale? empiezo con la F lo busco en mi tablita pues son 1, 2, 3, 4 aquí está mal esta tabla esto es un 1 ¿sale? la A es un 1, 0, 1, 0, 1, 0 y el 4 es un A, 0, 1, 0, 0 ¿sale? si ustedes quieren saber qué valor es ese es exactamente en decimal el equivalente a 4,004 en base a 10 ¿sale? pero es mucho más cómodo incluso hacerlo de esta forma ¿no? entonces con eso ustedes saben todo lo necesario para convertir de binario a decimal y decimal a binario ¿tienen ya disponible en Blackboard una tarea? entonces les pido que la hagan es para el martes si tienen dudas por favor háganmelas llegar mucha suerte chicos ¡Gracias!